¿Por qué bailas tan bien y podés que mueves tan bien en el escenario? Tenés muy buen oído musical también. ¿Seguimos recorriendo? ¿Eso es el capo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro, uno, dos! ¡Vamos! 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 Amén. 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 Por favor. Esta es la Orquesta Cayenne, y los alumnos de los chicos que tocan enseñan. Acá están salones de corte y confección para las señoras que vienen a coser, crean ropa, aprenden a arreglar lo que está roto, porque también es de oficio. Entonces con eso también la gente tiene sus emprendimientos Y hombres también tienen Pero la mayoría, el 90% son mujeres Y vienen a coser acá Acá y al lado Porque son muchas Muchas personas Son los talleres con más gente Vienen a la mañana de 9 a 4 de la tarde Se revelan un poco Se asombraba la señal ¿Y esto? ¿Los alfileres? Y acá los lunes Hay un taller Que hacen Cosas en papel Mirá Es todo con papel Todo con papel Este es pingüino Con el chancho Este no sé, no, parecen cabellos estos Todas figuras con papel El castor Vamos arriba Arriba donde tenemos los dos salones de danza Esa es la profe del ritmo urbano Mi profe Esa es Virginia, la profe Esa es la profe del ritmo urbano Esa es la profe del ritmo urbano También es la profe del ritmo urbano También es la profe del ritmo urbano ¿Sí? ¿De? ¿Kick-up? ¿Kick-up? Sí Ah, ya Está buena la danza Danza también en torrenas ¡Ah, ya ¿Quieres venir acá? ¿Quieres venir acá? ¿Con amigos? Bien. Una vez que se levantaron, ¿te lo acordás? Bueno. Más solo uno levantado, otro cuarto. Un grupo uno, un grupo dos, un grupo tres. Una vez que se levantaron, vamos hacia adelante. Bien. Miramos hacia adelante. Primero cabeza y después dos. Bien. Y ahí vamos. Hacia adelante con manos. En el lugar. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, hacemos cuatro. Después cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y vamos. Los de atrás siguen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Para como vayamos nosotros. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, lo que nos podíamos acordar es este. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba. Arriba. Y ahí. Va. Espérame, compañeros. Y saldamos dos. Uno, dos. Muy bien. Después de ahí, vamos así. Voy a pasar la mano sobre mi pecho. Y voy a ir sobre el mismo pecho. Y voy a ayudar mi cuerpo hacia adelante. Eso. Y vuelvo. ¿Sí? Entonces voy a hacer. Uno, dos, tres. ¿Entendés? Sí. Entonces. Uno, dos, tres. Avanzo. ¿Con cuál pierna la alza vamos a correr? Sí, con la alza. Bien. Bien. Pierna derecha. Pierna derecha está de adelante. Tiro. Vuelvo. El mismo que es mi pierna izquierda. Queda hacia atrás. Y sale hacia atrás. ¿Eh? Un poco. Eso. Mi pierna izquierda va a ser esto. Se va a quedar en el cuarto. Va a ir hacia adelante. Y va a volar. Y sigue en el cuarto. ¿Sí? Una vez que vengo a volar. Voy a poner mi pierna hacia atrás. ¿Sí? O sea, mi pierna derecha que está atrás va a ir hacia adelante. Y voy a pegar. Otra derecha. ¿Sí? ¿No? Es cierto. ¿Señor? ¿Sí? 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 Bueno. Entonces. Sería donde el grupo uno. El grupo dos. El grupo tres. Miro. Mi cuerpo entero. Y se debe ser. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Lo, dos, tres, cuatro. Y se debe ser. ¿Qué pasa pasión? Lo, dos, tres, ocho. Verdad es cinco. O tres, cuatro, tres. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos pronto! ¡Molly! Me dicen Virginia Mi nombre es Virginia pero me dicen Molly ¡Gracias! Ahí está un salón que estamos arreglando ¡Gracias! Acá en su momento era una sala donde venían a ensayar tocar la banda se fue agrandando no había ventilación así que mandamos a poner esto extractor es uno que trae aire de afuera y el otro que lo lleva para que circule falta pintar ¿Otro salón? Vamos, acá la vuelta que es el último, el más grande el de danza folclórica solo que vienen más tarde los chicos ¡Gracias! 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 Sí, ahora viene la profe que la vamos a hacer zapatillas ¿Por qué? porque viste que el piso es distinto el piso acá se gasta porque como usan los zapatos con taco y demás se astilla venía a presentar venía a presentar tu salón ella es Anaí la profe de danza folclórica ¿Estoy bien? Hola, ¿qué tal? ¿Vienes más tarde? Sí, a las 8 viene a los chicos ¿Cómo? ¿Me enseñó un estudio? Vamos a aprender un poco de chacarera gasto si lo hemos llegado vamos a bailar con la samba jajaja ¡Ah! la samba sí, sí, sí la samba con S ¡Claro! nosotros tenemos la samba con Z que es el paso de samba marcadito pero usamos pañuelos en este caso vamos a ver si llegamos y lo hacemos vamos a bailar juntos ella será nuestra voz nuestra fuerza nuestra espíritu para que el mundo se entere que Tierra del Fuego ¡Vive! que Tierra del Fuego ¡Vive! 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 eh gracias por el 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 para que el mundo se entere que Tierra del Fuego ¡Vive! que Tierra del Fuego ¡Vive! que Tierra del Fuego ¡Vive! 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 ¡Vive!